En el libro que recoge un poco la obra de Emilio, que le llamamos Emilio Agra, Polimatías, describe un poco eso. Polimatías es los saberes múltiples. Entonces, cómo un artista logra expresar en esta pieza la pieza. No solamente está el sentido de humor con que él asume el juego y el tema, sino que tiene una continuidad con el material que usa como recurso. Y entonces, cómo lograr con un material de hierro soldado, con las texturas que produce la soldadura, lograr esa sensualidad, esa carga, ese matiz, de las formas, la sensualidad de las formas, con un esmeril, con un esmeril disconjunto de su vida. Entonces, creas toda una unidad. Conserva el juego de humor, se burla un poco de eso. Respeta, es un torso tradicional, podría ser un torso clásico. Y, como decía Pedro Barreto, sorprendido, el escultor sorprendido con la obra de Emilio, decía, cómo logra, con algo tan frío como el hierro, logra esa calidez y esa sensualidad. Bueno, eso es uno de los valores que tiene la obra de Emilio Agra en mi escultura. A su vez, si tú lo ves en su dibujo de humor gráfico, esto es un importante, lo ha usado, lo usa en la pequeña pieza que tienes allá, en la monariza, donde se queda de esa imagen tan manoseada de Leonardo, y luego, se queda con el traje, y lo engancha y lo guina en un perquero, y es la imagen de la monariza, con un gran sentido al amor, hecho en hierro, y es un dibujo para la pareja, pero en metal. Entonces, bueno, este es el artista, el creador que estamos presentando, y este es el juego de Ícaro, en las tres gracias. El cuadro tradicional de las tres gracias, que todos los artistas han pasado por eso, desde Botticelli, Picasso mismo, que juega con las gracias, él le llama a las tres moriquetas, y hace tres maniquíes. Y hace el mismo juego lúdico, de las tres gracias, pero, bueno, demoliendo el concepto, burlándose hasta donde puede, pero con una rigurosidad estética y plástica, que lo lleva a una proposición escultórica. ¿Viste?